Las mujeres de nuestra región han mostrado desde hace algunos años una gran inquietud por la pintura. Tanto es así que la Sala de Artes Casa Coyahuasi ha debido programar varias exposiciones que las reúnen. En esta oportunidad se trata de cuatro mujeres que exponen óleo sobre tela con diversas temáticas, en lo que prima el contraste de colores y la calidad del trazo, en una muestra denominada Mujeres Pintoras de Tarapacá, segundo salón. Hay muchas mujeres que pintan. El año pasado ya tuvimos dos exposiciones de cuatro mujeres pintoras y este año ya lo transformamos como en salón para seguir así cada año al menos con una exposición. Mujeres nacidas y criadas en Iquique, sumadas a las que se han avecindado en la ciudad y que llevan años aquí, se reunieron para dar vida a esta nueva exposición. Dos de las expositoras se comunicaron conmigo para agruparme con ellas y hacer una muestra en conjunto. Así que ahí empezamos a trabajar ya para poder llegar al final que es hoy día. Yo soy profesora de arte, por lo tanto desde que entré a la normal y obtuve la mención, empecé a trabajar con niños primero, a enseñarles a ellos, expuse muchísimos cuadros con talleres que tuve yo con los chiquillos y de ahí entre medio de repente pintaba también. Aunque el número de artistas crece día a día y los asistentes a la Sala Coyahuasi se incrementan año tras año, el compromiso del público no se refleja en las ventas. Y esa parte no está buena, claro, porque nosotros al hacer un cuadro, al hacer esta exposición, es harto lo que se invierte en tela, los bastidores, los enmarcados, las pinturas, barnizados, traslados, en fin. La verdad es que la gente, tú sabes, si fuera conocido y cobrara millones, ellos lo compran porque tienen un valor después a lo mejor para más adelante se valoriza. Pero alguien que es desconocido ir a ser famoso alguna vez no se sabe. La incertidumbre respecto a la fama que eventualmente podría adquirir el artista es uno de los escollos a vencer por este grupo de entusiastas mujeres que, no obstante el desdén de los compradores, siguen firmes en su empeño. ¡Gracias!